Pues ahora toca hablar de las definiciones relacionadas con las masas, entre las que destacan las siguientes. La Tara es la masa del vehículo, con su equipo fijo autorizado, sin el personal de servicio, ni pasajeros, ni carga, y con su dotación de agua, combustible, lubricante, repuestos, herramientas y accesorios necesarios. Es decir, lo que pesa en vacío. La Tara es un dato que siempre es fijo, igual que la masa máxima autorizada, que es un dato fijo y que es la masa máxima legalmente permitida para la utilización de un vehículo con carga en circulación por las vías públicas. Otro dato fijo que nos vamos a encontrar en un vehículo es la masa en orden de marcha. La masa en orden de marcha es el resultado de sumar a la Tara la masa estándar del conductor de 75 kilos, y en los casos de autobuses o autocares, además de sumar la masa de 75 kilos del acompañante si lo lleva. Tanto la Tara como la masa máxima autorizada y la masa en orden de marcha, al ser datos fijos, los encontramos en la ficha de inspección técnica. Por otro lado tenemos la masa en carga, que es la más efectiva del vehículo y de su carga, incluyendo la masa del personal de servicio y de los pasajeros. La masa en carga es un dato variable en función de la carga que lleves, es decir, lo que pesa en el preciso momento en el que lo subimos a una báscula. Esto en cuanto a masas referentes a la totalidad del vehículo, porque luego existen definiciones que afectan a los ejes del vehículo por separado. Una de ellas es la masa por eje, que es la masa que gravita sobre el suelo, transmitida por la totalidad de las ruedas acopladas a ese eje. La masa por eje varía en función de la carga que llevemos, y no hay que confundirla con la masa máxima autorizada por eje, que es la masa máxima legal que puede soportar cada eje y que es un dato fijo que no varía. Y que al igual que la Tara, la masa máxima autorizada y la masa en orden de marcha, entre otras, lo vamos a poder encontrar en la ficha de inspección técnica del vehículo. Otra definición a tener en cuenta cuando nos hablan de ejes, es la de grupo de ejes, que son los ejes que forman parte de un buggy. En el caso de dos ejes, se denominará tándem, y tándem triaxal cuando tiene tres ejes. Convencionalmente se considera que un solo eje es un grupo de eje. ¡Suscríbete al canal!